Tema número 6. Formulación de estrategias para mejorar la calidad educativa. Estimados colegas, vamos llegando al final de nuestro curso y vamos a la aplicación directa a una institución educativa en la formulación de la estrategia para mejorar la calidad de esta. Estrategias para mejorar la calidad educativa. La esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, dar lugar a un proceso de toma de decisiones para la movilización de los recursos con que cuenta la organización, para pasar de un estado actual a otro superior y deseado. En ese sentido, Ortiz señala que la estrategia institucional es llamada también proyecto educativo institucional y consiste en un programa general el cual permite impulsar la organización hacia el futuro deseado, encaminado a facilitar una dirección unificada. Se hace necesario, por tanto, que la estrategia se convierta en un proyecto dinámico, flexible, integrador de todas las acciones, abierto a la realidad de la institución y que se concrete bajo los principios que rigen los diferentes sistemas educacionales, tomando en consideración la realidad actual del país para cada subsistema y escuela. Se plantea que en el diseño de la estrategia institucional se debe plasmar de manera coherente la proyección de trabajo de la institución donde quede explícito el qué, cómo, dónde, cuándo, quién, con qué recursos se cuentan para cumplirla con calidad. Esta estrategia tiene como fin la transformación institucional, así como del entorno, involucrar a todos para ayudar a enfrentar la democratización del proceso, la descentralización, la autonomía, la apertura de la escuela a la comunidad, la concepción prospectiva del proceso, así como los procesos de cambio que, en el orden económico, social, en especial, enfrentan los países latinoamericanos y caribeños.